Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a encontrar la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria y general con centro en 1 medio, 2 tercios y radio 2, para encontrar una ecuación de una circunferencia la fórmula que debemos usar es esta de aquí, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado, h y k son las coordenadas del centro, la primera coordenada es h, la segunda coordenada es k y la r que aparece aquí es el valor del radio, así que vamos a sustituir esos tres valores en esta ecuación vamos a obtener dentro de lo siguiente x menos h que es un medio, así que ponemos aquí un medio elevado al cuadrado, después más y menos k, k vale 2 tercios, así que ponemos 2 tercios y cerramos y elevamos al cuadrado y esto va a ser igual a radio al cuadrado, o sea 2 al cuadrado, ahora lo que vamos a hacer es desarrollar esta potencia de aquí, 2 al cuadrado es lo mismo que 2 por 2 que nos queda 4, así que obtenemos lo siguiente, x menos 1 medio al cuadrado más y menos 2 tercios al cuadrado igual a 4, esta de aquí es la ecuación en la forma ordinaria, pero también nos piden encontrar la ecuación general, así que vamos a ver cómo hacerlo, vamos a empezar desde la ecuación ordinaria y lo que debemos hacer es desarrollar estos binomios al cuadrado, vamos a empezar entonces desarrollando el binomio de la izquierda, para desarrollar este binomio al cuadrado empezamos elevando x al cuadrado, después vamos a multiplicar 2 por 1 medio y por x, 2 por 1 medio es 2 medios, 2 medios por x queda menos 2 medios de x, aquí se pone un menos porque aquí aparece un menos, si aquí apareciera un más sería más aquí, y ahora elevamos un medio al cuadrado, para elevar una fracción al cuadrado elevamos tanto el numerador como el denominador al cuadrado, 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4, así que este es el desarrollo completo de este binomio al cuadrado, desde luego hay que simplificar las fracciones, eso lo vamos a hacer ahorita más adelante, primero hay que desarrollar ahora el segundo binomio al cuadrado, entonces ponemos y al cuadrado multiplicamos 2 por 2 son 4, 4 tercios de y, así que ponemos menos 4 tercios de y, y ahora elevamos 2 tercios al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, así que tendremos más 4 novenos, aquí los términos que están al cuadrado siempre son positivos porque cualquier número negativo al cuadrado se convierte en positivo, ahora este 4 que está del lado derecho vamos a pasarlo al lado izquierdo restando, así que pondremos menos 4 y esto será igual a 0 porque ya del lado derecho no nos queda ningún término, lo que vamos a hacer ahora es ordenar los términos y reducir términos semejantes, primero debemos escribir los términos que están al cuadrado, x cuadrada más y cuadrada, después escribimos los términos que tienen la x y la y en ese orden, aquí dos medios es lo mismo que un entero, dos entre dos nos da uno, así que vamos a tener menos 1 x que nada más lo ponemos como menos x, el uno no es necesario escribirlo, después ponemos menos 4 tercios de y y ahora notemos que tenemos tres términos semejantes que son estos tres que resalto aquí un cuarto cuatro novenos y menos cuatro son semejantes porque no tienen ninguna variable multiplicando así que debemos de hacer esta operación esta la vamos a hacer aquí aparte un cuarto más cuatro novenos menos cuatro enteros como son enteros hay que ponerle un 1 abajo para completarlo como una fracción y aquí hay que hacer esta esta suma de tres fracciones que bueno hay como dos o tres métodos para realizarlo vamos a hacerlo de la siguiente manera vamos a multiplicar todos los denominadores 4 por 9 son 36 36 por 1 nos queda 36 ese 36 lo vamos a poner en la parte de abajo en una nueva fracción y lo que vamos a hacer ahora es dividir 36 entre 4 lo cual nos va a quedar 9 y multiplicamos por el número de arriba 9 por 1 nos queda 9 ahora dividimos 36 entre 9 eso nos da 4 4 por 4 nos queda 16 ahora dividimos 36 entre 1 nos queda 36 36 por 4 nos queda menos 144 aquí aquí hay que poner los signos en el mismo orden que aparecen aquí primero el más luego el menos así como aquí ahora lo que hay que hacer finalmente son las operaciones que aparecen en el numerador 9 más 16 son 25 25 menos 144 nos queda menos 119 sobre 36 ese de aquí es el resultado de hacer la reducción de estos tres términos semejantes así que eso es lo que vamos a escribir aquí y esto queda igual a cero esta es la ecuación general de la circunferencia pero como ya les mencioné en algunos vídeos anteriores en una ecuación general generalmente se expresa sin fracciones y aquí aparecen estas dos fracciones así que es conveniente deshacernos de las fracciones multiplicando toda la ecuación por un número en particular vamos a ver cómo hacer esto tenemos que multiplicar toda la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores de 3 y de 36 el mínimo común múltiplo de 3 y 36 es igual a 36 si no saben cómo encontrar el mínimo común múltiplo les dejaré por aquí un link a un a unos vídeos donde les muestro el procedimiento para realizar esto entonces multiplicamos toda la ecuación por 36 toda la ecuación hasta acá y lo que vamos a hacer entonces es multiplicar pues término a término por el 36 36 por x cuadrada que a 36 x cuadrada 36 por y queda menos 36 x y ahora aquí es donde nos vamos a deshacer de esta fracción para multiplicar 36 por 4 tercios es más fácil primero dividir 36 entre 3 y luego multiplicar por 4 36 entre 3 nos queda 12 12 por 4 son 48 así que entonces vemos que ya no tenemos la fracción ya nos hicimos de ella vamos a hacer lo mismo con esta fracción de aquí 36 entre 36 nos queda 1 1 por 119 son 119 así que ponemos menos 119 y esto igual a cero esta es la ecuación general de la circunferencia sin fracciones es mejor expresarla de esta manera que con fracciones pero ambas formas son equivalentes y son correctas les recomiendo que ustedes practiquen ahora realizando el siguiente ejercicio encontrar la ecuación de la circunferencia en forma ordinaria y general concentro en menos un cuarto tres octavos también son con fracciones para que les quede bien claro este tema es recomendable que lo practiquen antes de ver el siguiente vídeo también aquí el radio es una fracción pero sigue siendo un ejercicio sencillo de hacer siempre y cuando dominen las operaciones con fracciones en el próximo vídeo les muestro el procedimiento completo para que ustedes verifiquen sus resultados si les gustó este vídeo den like y comenten si tienen cualquier duda o sugerencia suscríbanse a mi canal para recibir más vídeos como este